y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de cuando el bluetooth no funciona en windows 10 y en windows 11 el proceso es exactamente el mismo y simplemente vamos a ir al menú de inicio y vamos a buscar administrador de dispositivos y darle enter o bien también acceder con el clic derecho y seleccionar administrador de dispositivos ahora aquí es sumamente importante que ustedes sepan identificarlo porque porque dependiendo del modelo de su equipo de su pc puede que te lo clasifique en una o en otra versión muy probablemente aparezca como dispositivo de interfaz humana probablemente ajá y si no puede aparecer como controlador de bus de serie universal entre todos estos tú vas a buscar el que tenga el nombre de tu bluetooth también incluso generalmente se suele agregar el icono para este ejemplo voy a agarrar uno que es completamente genérico pero vamos a suponer que aquí dice dispositivo de bluetooth entre todas estas opciones lo buscas porque vuelvo a repetir en cada equipo lo clasifica diferente y simplemente le damos clic derecho actualizar controlador y vamos a seleccionar la primera opción la que dice buscar controladores automáticamente esto que va a hacer va a conectarse con el servidor de microsoft y descargar el driver genérico o estándar y aquí en dado caso de que te salga un instalador o un setup o un wizard como tú le digas prácticamente es siguiente 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 instalar hasta que aparezca el mensaje de ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo y bueno simplemente le damos en cerrar y ahora para poder aplicar los cambios simplemente los cerramos y reiniciamos nuestro equipo aquí permítanme tantito dejen restaurarlo y vamos a menú de inicio botón de apagado y le damos en reiniciar y simplemente pues esperamos unos momenticos y sería prácticamente todo a partir de este momento dependiendo también del dispositivo porque puede ser que sea un mouse inalámbrico o un teclado por bluetooth o unos auriculares por eso les digo que se los puede tanto clasificar con otro nombre como guardarlo en una en una clasificación del administrador de dispositivos diferente entonces eso sería pues prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y esto prácticamente aplica para cualquier dispositivo que no les funcione de la manera correcta y pues nada más sería prácticamente todo el proceso es exactamente el mismo y sería todo yo soy satiel y nos vemos en el próximo vídeo bye